723 723, hoy comienza la ironía de ser pájaro sin voz en este viaje lo vuelve a mirar ese número a ciegas decoró su maleta y aunque no conoce el mar quizás no le tiemblen las piernas al saltar quizás cuando la viste quizás no la perdiste 722 me mira desde lejos casi no reconocemos tú y yo en medio de este incendio nos abrazamos sin tierra ni suelo ni miedo en los mapas de la piel los que marcan las heridas que desgastan vuestros pies en este baile puta realidad de vergüenzas ajenas de este mar de fronteras tienen voz pero se irá quizás con ella de la mano escucharan quizás cuando la viste quizás no la perdiste quizás no la perdiste 722 me mira desde lejos casi no la perdiste tú y yo en medio de este incendio nos abrazamos sin tierra ni suelo no se rompe un corazón no se rompe un corazón da igual a quien recemos si al fin nos reconocemos tú y yo en medio de este incendio nos abrazamos sin tierra ni suelo ni miedo ni miedo si al fin nos abrazamos sin tierra ni suelo